La abuela ya fue un mes, porque todo al principio era que se había ponido la cosa allá, y se había ido por el problema. En el año pasado, la familia era muy feliz, y cuando la gente se iba a impedir, nos quedamos así. Hasta que un día, se había pensado que 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 había pensado. La abuela ya pensaba que había pensado 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 que él porque se veía tranquilo, y yo por eso no me preocupaba, porque yo le decía que era visitar, tranquilo, todo perfecto, él era violento, todo era perfecto, para mí era de los asagos, de los ñacanos, en ese momento, él era atormentado por adentro de Titor Bellino, y que nunca se sacaba, y le tocó la oportunidad justo a los ñacanos, y que a cuadras nomás de acá, siete, ocho cuadras nomás de acá, oigo, llegaba a ver a las ocho, yo le dije, 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 yo le dije sangrentado, desarramos ya, lo llevamos en el IPS, hasta que no aguantó él y pasó lo que pasó. ¿Y vos solías tener contacto con tu despareja? Digo, hablabas con él. Sí, teníamos, yo siempre le preguntaba, yo le preguntaba, hola, ¿qué tal están las nenas? Siempre así nos teníamos, como Claudio con su ex señora también, siempre y cuando la hice, leí mi corazón, dije, échela, porque se puede dar a otro medio para comunicarme con mis hijas, entonces, ahora, pues, está bella, tranquilo, pa. ¿Quién es tu ex marido, verdad? Él es mi pareja con quien yo estuve, y mi ex marido es Luis Alberto Colmán.